Ah... ¿Flashy? Sí, Mel. No, ¿no crees que se hayan quedado ciegos por lo mucho que los hiciste entrenar? ¿Qué? Ah, por favor, eso no es posible. Sí lo es, sí. No, Dios. Es un idiota. Sí, sí. No, no, no puede ser. Pero qué gran castigo. No. Sí. Los police están muy decepcionados y asustados. Sí. Genial. Albert, tengo miedo. Tranquila, Lesslie, lo lograremos. No, no lo sé. Oh, eso es una locura. Tranquilo, caballo, lo vamos a arreglar. Ah, sí, claro. ¿Qué, tú estás ciego también o los vehículos no suelen quedarse ciegos? No, sí, solemos hacer eso y sí estoy ciego también. ¿Lo ves? Sí. Ja, ja. Ahí vamos. Qué ridiculez. Sí, eso, idiota. ¿Qué? Pero tú estabas conmigo. Y ahora, Chando. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no.